Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Vector 2 Y nos habíamos quedado, que bueno, estábamos haciendo las misiones, esta es el nivel 6 Se quedó ahí cargando, pero voy a usar el gratis que nos dieron en el anterior video Vamos negro, despierta, que tenemos que ir a correr, así que vamos a darle al gratis Dice, advertencia, ¿estás seguro? Claro que estoy seguro, vamos al nivel 6 Y vamos a ver como nos va, porque bueno, sinceramente necesito Quiero, quiero saber qué pasa con las siguientes misiones, ¿no? Porque esto se hace siempre cada vez más interesante, ¿no? Y quiero saber qué misiones nuevas hay, porque apenas seguimos con las mismas Y si no llego a terminarlo en este video, pues obviamente yo voy a hacerlo por mi parte Y ya avanzaré hasta las siguientes, o antes de terminar, tal vez una o dos puntos antes de terminar Y vamos a ver como nos va Este negro, Neopower Ranger, ¿cuál es su armadura? Ay, 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 sube, sube, eso Muy bien, ya vamos, 14, 24, nos faltan 10 nomás Uy, cerraduras para abrir Con el guante Hijos de fruta ¿Cómo querían que pase eso? Bueno, ni modo Por abajo No, por abajo Tarjetita, ahí está Strike Blacksmith Eso es Por abajo Eso Saltamos Uy, mina maldita, te odio Mina voladora Del mal Sinceramente esa mina es la más destructiva de todo el juego, creo Dash Por arriba No, no, no Me quité otra parte del cuerpo Ay, 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 corre, corre Uff Uuuh Ahí hay un naranja Y no lo agarro como siempre ¿Por qué nunca agarro el naranja? Ah, por abajo ¿Tengo tarjetita? No, no tengo tarjetita Ok, ¿qué me quito? Cuerpo nomás Ah, ya no tengo cuerpo Ya no tengo cuerpo Ya no tengo chaleco Vete Ni modo Bueno Hemos hecho 3 de 4 trucos Me pasé uno que estaba por arriba El Rocket Voltera Pero bueno A ver Ah Tenemos Necesito cuerpo Ahí está, de 2, aunque sea Y lo demás Ya lo dejamos para después No tengo puntos Vamos al nivel 7 Ahora sí, otra vez Muy bien Nivel 7 A ver Uy, casi Ok Eso era con sacrificio para agarrar la tarjeta Pero No vale la pena No mames No Mames Cuerpo Ya no tengo bota Le quedo un punto de cuerpo Así que esto es malo Esto es muy malo Maldita sea ¿Por qué? Ver video Vamos a ver ¿Qué propaganda nos trae hoy día? Vamos a ver Solo contar el revivir al negro ¿Y por qué no adelantes la propaganda? No sé También a veces es divertido Narrar las cosas que pasan ¡Ajá! La aplicación que dice Que va a salvar tu batería ¿No? Te va a ayudar Pero es una porquería Porque más lento lo pone tu celular Y lo sé Porque en todos los celulares Que he visto que he usado O bueno Que he visto también Que usaban mis amigos O mi mamá que tiene uno Por ejemplo No, es una porquería Lo lenteaba más No, no le dan caso A esta aplicación No, no Yo no la recomiendo Para nada Así que no Dislike le voy a dar Bueno Con tal de revivir al negro Y ya saben que Esa aplicación no sirve Al menos que ustedes me digan En contra O sea Puede que sirva No sé Pero a mí no me servía para nada Muy bien 3, 2, 1 Sigamos con el gameplay del negro Por favor Salta, salta Que chingada Ay no Otra vez en naranjita ¿Por qué me paso? Screwdriver Salto obstáculo Por abajo Por abajo Por abajo No No Ya me morí Ey What Ay verdad que tenía casco Que idiota Bueno ni modo Explote Siempre que pongo la propaganda Igual muero 3 segundos después No puedo creerlo Ay wey Ya Ni modo Más los que le doy Publicidad a la propaganda De lo que yo gano A ver ¿Qué es esto? Energía de emergencia mejorada 30% de probabilidad De restaurar el 50% De las cargas Tras gastar la última Cosa 2000 Mmm Ya fue Ya solo porque Bueno Parece importante ¿Qué? WTF ¿Por qué me salió propaganda de esto? Yo no pedí propaganda ahora ¿Qué? Bueno Esto fue tan Tan medio raro Tipo Me pegas Yo te pego Porque ya se me lajeó Hasta el juego Porque el maguito ahí No sé Bueno ¿Por qué se me puso propaganda Sin que yo le diga? Qué injusticia ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ni siquiera me sale el nombre de Soul Hunter Ahora sí Bueno Si les gustó ahí Descárguenlo Yo lo voy a cerrar Porque no No me gustó Muy bien Bueno Si quiero continuar Ahí me dice Usa 5 tarjetitas rojas De esas Pero no No lo voy a hacer A ver Vamos a ver cuánto me falta De las De las Misiones Acá faltan 8 Y acá faltan 10 Pero bueno Ni modo Así que voy a ir a seguir sacando Voy a jugar desde el nivel 1 Wow Mira todas las cosas que me daba Bueno Vamos a jugar desde el nivel 1 Solo porque me dan todas esas cosas A ver Juguemos 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 Y lleguemos Lo más lejos posible A ver Vamos negro Que empezamos desde el principio Corre negro Corre Corre negro Como si te hubieras robado No sé Un transistor Ahí De las máquinas Te robaste la billetera Casi me tropiezo No 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 ¿Por qué salte? ¿Por qué salte? Corre 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 Salta A ver Bueno No me tropecé ahí Como que cayó justo encima Ay no No Tenía que ir por abajo Ah Demonios Perdí una del cuerpo Ay Corre Uff A los justas Uff Eso es Corre Corre Negro Corre Salta Negro Salta Uff Salto Orsáculo Rocketball ¿Qué más? ¿Qué más? Uff Y terminamos ahí el nivel Perdí un poquito de chaleco Pero no importa Por el momento no hay problema Debería haber ido por abajo ¿No? Pero bueno No me di cuenta A ver Tenemos Tenemos Bueno Del cuerpo primeramente Yo voy a comprar Porque las minas No son tan difíciles de esquivar Y ya después de las botas Compraré Vamos al nivel 2 Muy bien Hemos bajado por el ascensor Al nivel 2 Backflip Au No, no, no Ya me quedé Maldita sea A reverse Más posible Y yo apreté hacia abajo Pero no No fue hacia abajo Eso es No hubiera ido por abajo Pero no importa Uy Saltó la mina Uff Ya Ahí por abajo había moneditas Y todo Corre, 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 corre Eso Salta Más posible que me voy a quitar El chaleco Ya tan rápido Muy bien A ver Vamos a la siguiente Tengo que comprar Botas Por si acaso Sí, vamos a comprar las botas Ahí está Puedo comprar también El chaleco Pero no Lo voy a ahorrar Intentaré no chocarme Espero no chocarme Nivel 3 A ver A ver A ver A ver Uff Ah yo hubiera ido por arriba Ni modo Uy Casi piso la mina Screwdriver Poppoint Por abajo Uy Speed Salta Kong Salta 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 Pequeña langosta Salta Eso es Por una langosta Salta No tengo idea Pero bueno Ay Por arriba O por Bueno Está bien Por acá abajo Backflip Uy Como que quiere tocar El láser Pero no lo toca Es muy confiado Este negro Másica confianza Tiene ¿Para qué subir Si igual era por abajo Ay no Chao 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 No 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 Ay no puede ser Cómo es posible Que esté perdiendo Tan ahí Bueno vamos a ver Un videito A ver si es que me permite Ver para recuperar La vida del negro ¿Qué video nos traerá hoy? Ajá Para destruir tus tropas Mierro Mira ese 3D La Fafo Casi que dan donde no debes Oh shit Te murió el pobre Murió el tipo de un De una piedra con fuego Pobrecito Muy bien Muy bien Vamos a ver si revive el negro Revive negro Revive Ahí está Me adelantaron un poquito 321 321 321 Ahí está Directo contra la mina Me voy Qué día para más Bueno Animo Vamos nomás A la siguiente Debía haberme dejado caer ¿No? Pero ya GG A ver ¿Qué necesitamos? Cuerpo obviamente Ahí está de 3 puntos Eso nos va a ayudar Y vámonos Al nivel 4 Muy bien Nivel 4 A ver A ver A ver Popult Vamos por abajo Kong Eso es Eso es Saltamos ahí Metemos Backflip Como roce El láser Este negro No tiene miedo De nada De vale verga Todo acá Salto de obstáculo No Me fui contra el láser Por qué salté Cuando no debía ir Backflip Vamos por abajo Ay no puedo No tengo tarjeta Acá debí haber recién perdido Un punto de cuerpo Salta la mina Eso es Popult Eso es Oye Por abajo Por qué hay tarjeta Salta Salta Casi 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 Lo toco Reverse Vamos Por arriba Eso es Eso Ya está Lo pasé Muy bien Continuemos ¿Qué necesito ahora? Cuerpo Yo creo otra vez Porque he perdido Dos puntos Absurdamente O piernas No piernas Está solo un punto Y cuerpo Pues está más barato Así que voy a comprar Nivel 5 Vámonos A ver Negro No me falles Casi no la cuento No 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 Solta Ah Ya choco ahí Una del cuerpo Ok Solo tengo Uno Uno Uy No 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 Uff Que no toco Eso Uy Cuida la mina Eso Corre 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 Oh Bueno Que se agarró Uno Por abajo Rocketbolt Hasta toca el El láser con la mano No importa Reverse Por abajo Por arriba Otra vez por arriba Ah ya había tarjetita ahí No No Bueno Iré por acá Oh No 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 Au Uy Ya no tengo ahí nada Chao cuerpo Ya no tengo nada Estoy Estoy Comple Uff Lo terminé Estaba A las justas Ah Ni modo En esta tengo que comprar Si o si Ambas partes del cuerpo A ver Ahí está Chaleco con esto Y Botas Bueno De dos puntos Aunque sea Ya está Vamos al nivel Nivel 6 A ver Qué monos va Muy bien Nivel 6 Corre Nero Corre Y no explotes ¿Por qué? Maldita sea Todavía ni siquiera Llego Ay Ay No por abajo Uy Me perdió Una Au ¡Abajo! De moja Dios Por Dios Todo directo En la cabeza Eso Eso Corre negro Corre No te frenes Por nada Ay 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 No Uy 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 Me queda Me queda uno de bota Vamos Ay Tarjetita Por fin A ver ¿Qué te la pongo? Eso es Eso Ay Ya no tengo tarjeta Acá Ay Ay No pierdas nada No pierdas nada No No ¿Por qué? Au Le chocó las manos Pero le baja las piernas ¿No? Meio raro Bueno Pasé el nivel Necesito otra vez Igual chaleco Y botas Debería haber alguna manera De abrir las puertas Más fácil No sé O comprar las tarjetas O chaleco Voy a comprar Otras de tres Y botas Solo hay de uno ¿Cuál cuesta más barato? El de abajo Ok Vamos al nivel 7 Siempre llego al nivel 7 ¿No? Vamos a ver cómo nos va A ver Muy bien Nivel 7 A ver si lo paso No soy tanto como Dross No seas abusivo Pero Ay Ay Abajo Hasta aquí Este salto Y si yo si tenía que caer en una mina Ay Uy Ya no tengo botas Así que ya me fregué Ay no mames Una tarjeta Necesito para agarrar otra Qué injusto Salta Salta Uy No mina Justo Qué justicia Parezco Dross Nunca paso del 7 ¿Qué pasa acá? No puede ser Pero bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Así que espero que les haya gustado Esta parte de Vector 2 Y obviamente Yo voy a avanzar Esta vez por mi parte Como les dije Para Para tener ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo les digo? Las misiones ¿No? Más avanzadas Porque sinceramente Me estoy quedando muy atrás Tengo que esperar A que el tiempo Del nivel 6 pase A ver si es que Lo logro Lo logro hacer Y bueno Así que nada Nos vemos en el próximo video amigos Chao chao Recuerden Si quieren más de Vector 2 Escriban en los comentarios Denle like Y compartan el video Nos vemos Chao Chau Chau